Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, empecemos con los datos del paro. No son nada buenos en un mes de crecimiento como junio, pero nos tememos que las cosas todavía pueden empeorar. Los datos del paro son francamente malos. Tenemos que tener en cuenta que junio suele ser un mes bueno para el empleo y además tenemos que también ver, por ejemplo, en Estados Unidos cómo se han creado más de 4 millones de puestos de trabajo y en muchas otras economías de la eurozona, por ejemplo, hemos visto una mejora del empleo. Por lo tanto, con la economía ya abierta y sin utilizar el subterfugio de la crisis por el COVID-19, lo que nos encontramos son unos datos francamente malos. La destrucción de empleo en el mes ha sido enorme, prácticamente 100.000 personas, pero es que en el último día del mes, del mes de junio, se han destruido casi 160.000 empleos. Yo creo que lo que se junta son varios factores. Primero, una desescalada mal gestionada y mal orientada después de una crisis creada por la falta de prevención y la malísima gestión del mando único. Pero es que además lo que nos encontramos es con que no se ha hecho absolutamente nada con las subidas de impuestos al trabajo que se llevaron a cabo en el año 2018 y en el año 2019 y eso lastra la creación de empleo. Si a eso le añadimos que se han destruido más de 140.000 empresas, tenemos menos empresas que en el año 2009, todo eso genera una situación francamente preocupante. Don Daniel, en la Comunidad Valenciana se ha producido un hecho peculiar. Han detectado que muchas de las personas que se han apuntado al paro no tenían un empleo anterior y que lo han hecho como requisito para poder optar a un empleo público. ¿Es habitual que pasen estas cosas? A veces es un tipo de, digamos, fraude o de abuso del sistema que se ha dado en el pasado. No es habitual y lo que es verdad es que normalmente se corrige con cierta rapidez. Pero lo que nos muestra es que también se está generando, con las medidas que ha tomado el gobierno en cuanto a asistencialismo, se está generando enorme problema en cuanto a la utilización y al abuso del sistema. Hablemos de déficit. España ha gastado 24.000 millones más de lo que ha ingresado. Eso no parece una buena noticia, ¿no? No, claramente es una muy mala noticia. O sea, el déficit además se genera no por una cuestión exclusivamente sanitaria. Recordemos que el gobierno no solamente no ha reducido ninguno de los gastos que ha aumentado en los últimos años, sino que además ha continuado durante toda la crisis añadiendo altos cargos, nuevos, entre comillas, observatorios, etc. Ha estado engordando la administración en medio de la crisis. Por supuesto que hay toda una serie de factores, aumento del paro, ERTE, etc. que llevan a ese déficit. Pero también es completamente cierto que el gobierno se ha negado completamente a llevar a cabo ningún tipo de reestructuración o de eficiencia dentro del gasto. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista que le han hecho en la sexta, por cierto, una entrevista altamente irregular que no puede conceder. Estamos en campaña electoral de gallegas y vascas y hemos de recordar que la Junta Electoral Central ya le sancionó por eso mismo. En esa entrevista Sánchez ha confesado que nos va a subir los impuestos. Así nos lo ha dicho. Nosotros vamos a hacer una reforma fiscal porque tenemos siete puntos por debajo de ingresos públicos de la media europea. Queremos tener un estado del bienestar robusto y lo vamos a hacer con justicia fiscal. Con justicia fiscal, nos podemos echar a temblar, ¿no? Me imagino, nos van a subir el IVA y todo tipo de impuestos de manera inminente. Claro, lo que está diciendo el presidente es que va a subir los impuestos en todas las áreas en las que pueda y, claro, también, como no son personas que no sean inteligentes y que no sepan cuáles son las áreas donde más se recauda, van a subir todos los impuestos a la clase media, impuestos verdes, impuestos especiales, IVA, etc. Don Denel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un saludo. Muy buenas noches.